Tenemos las condiciones para que vuelvan al equipo, que Milagro vuelva a jugar al equipo nacional, pero demasiado temprano, para decirlo en seguro. Vamos a esperar unos días más porque sabes lo que pasó en Milagro, entonces antes que se vuelva, tenemos que hablar un poco más y arreglar algunas cosas.